A continuación acompáñenme a ver el resumen de actividades de la semana referidas al mundo inmobiliario de construcción que acontecieron aquí en nuestra ciudad. El pasado 23 y 24 de abril, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Piura recibió la visita del Real Instituto de Arquitectos Británicos, RIVA. Con la finalidad de inspeccionar y certificar a la universidad con los estándares académicos internacionales que el instituto requiere. La Junta Visitante estuvo conformada por el arquitecto Neil, arquitecta Angie Pascoe, arquitecto Steven Gage y Stephanie Vesley-Sufol. La acreditación significa una certificación de la calidad. El Estado peruano está promoviendo a través de una ley que todas las universidades en futuro deben estar acreditadas, tanto las universidades como sus respectivas facultades. En la Universidad Nacional de Piura somos la segunda facultad que en este momento contamos con una acreditación. Nosotros el día de ayer acabamos de recibir la acreditación por parte de una institución de prestigio internacional que es el RIVA, que significa el Real Instituto de Arquitectos Británicos. A nivel del norte peruano seríamos la primera facultad en tener acreditación y a nivel del país la segunda facultad. Luego de estrictas evaluaciones, el Real Instituto de Arquitectos Británicos certificó por un periodo de cinco años a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, convirtiéndose en la única universidad del norte del país y la segunda a nivel nacional en acreditarse con la RIVA. Tener una certificación de calidad significa el mayor beneficio es para nuestros estudiantes. profesionales, ellos se convierten en profesionales que llevan un sello que los acredita como profesionales formados con estándares de nivel nacional e internacional. Es todo un proceso que ha demorado casi cuatro años, proceso por el que deben pasar todas las facultades de todas las universidades, por lo tanto es un trabajo arduo de compromiso de la universidad, de los estudiantes y ellos han tenido en esta vez tres días de calificación permanente, calificando los trabajos de los estudiantes, teniendo entrevistas con los estudiantes, teniendo entrevistas con los docentes, viendo la infraestructura que tenemos, el compromiso de nuestras autoridades para seguir apoyando en la mejora de la calidad, entre otras cosas. Cabe resaltar que los beneficios de poseer una acreditación RIVA son acceder a la red de universidades acreditadas por el instituto, participar en eventos académicos de la especialidad, facilidades para acceder a las convocatorias anuales de becas y de fondos de inversión para iniciativas de desarrollo comunitario y ambiental. Los docentes de la facultad también pueden postular a becas postgraduales, así como intercambio docente. Invitamos a la comunidad entera a suscribir convenios con nosotros para desarrollar proyectos, proyectos reales, vía convenios con la universidad y también, como tú dices, invitar a los chicos, a los estudiantes que tienen en mente estudiar la carrera de arquitectura, que vengan a nosotros, que vengan a la Universidad Nacional de Piura, porque acá está la mejor facultad de arquitectura del norte peruano. Con la finalidad de desarrollar el mercado de la construcción en seco y ofrecer una oportunidad de negocio a sus clientes, desde el jueves 25 hasta hoy, sábado 27 de abril, Representaciones Marting, empresa líder en la industria del mueble y acabados de construcción, en coordinación con Construtec, vienen ofreciendo la primera feria del Drywall, evento gratuito ofrecido a personas interesadas en especializarse en este novedoso sistema constructivo liviano. El objetivo de Representaciones Marting al ofrecer estas capacitaciones es otorgar una nueva oportunidad de negocio para nuestros clientes. Además, uno de los objetivos es traer todas las tendencias innovadoras en todo lo que es el campo de la construcción en seco, en Piura, y desarrollar este mercado aquí. La respuesta en Piura es muy buena, hay bastante acogida a las charlas, cada vez más se están interesando en este tema. La construcción liviana en Piura está siendo cada vez más cotizada y por eso cada vez más personas quieren desarrollarse en este tema, especializarse. La primera feria del Drywall consiste en tres días de capacitaciones 100% prácticas, en las que se desarrollan las nuevas tendencias de arquitectura moderna, temáticas de gran interés tanto para técnicos en construcción, maestros de obra y público en general. La capacitación de feria de Drywall que estamos viendo ahora ha iniciado el día 25, está terminando el día de hoy, el día sábado 27. Hemos recibido a un número muy importante de personas especializadas en instalación de Drywall que quieren seguir perfeccionándose. Los invitamos de hecho para que puedan venir a la clausura, al último día de capacitación. En el último día estamos tocando el tema de cielos rasos, instalación de cielos rasos, también instalación de baldosas, son temas muy interesantes para el público dedicado al sistema de Drywall. Martín, las capacitaciones son excelentes y aparte la gente, los que capacitan aquí son gente experta en la materia que se están dando en los cursos. Actualmente Pior experimenta una fuerte demanda de materiales livianos para la construcción, gracias a que este producto presenta una serie de beneficios tales como su versatilidad, rápida y limpia ejecución, además de su resistencia. Invito a todos mis colegas hoy sábado a que vean a Martín, porque los talleres son buenos y te enseñan lo mejor, la gente experta en los talleres.